¡Ay, hombre, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué tal, cómo estamos, mis queridos amigos? Espérate, que yo tengo todo atravesado aquí. Eso es lo vergón de que estos programas son en vivo, vea vos. ¿Qué tal, cómo estamos, pajaritos? Buenas tardes para todos ustedes. Buenas noches para aquellos que lo ven en diferido. Buenos días, buenas madrugadas a la hora que sea que usted está viendo estos videos chulada. Estos videos maravillosos. Estos videos que sustentan nuestra alma. Que nos ayudan a entender en algunos casos cómo está el mambo, cómo está la situación. Entre otras cosas, gracias a todos ustedes, tanto en Facebook. Gracias también a los que me miran en YouTube. En Tutu. En YouTube. Gracias a todos ustedes, hasta los que se llevan también para TikTok. Muchísimas gracias, pajaritos, ternuritas, rabiosos, troles, Raimundo y todo el mundo. Vicente y toda la gente. Aquí vamos nuevamente. Mirá, vos estaba viendo una señora de esas que le... Bueno, aquí así se le dice en San Miguel, las cabezas tapadas, vea, de esas señoras tipo evangélicas, que se la llevaron jalada de ese cerco que han hecho allá en la colonia 10 de Octubre de San Marcos. Vemos también a un dirigente terengo que tuvo la oportunidad de hacer cambios cuando estuvieron los terengos en el gobierno. Y solo a lo único que se quedó es hablar bonito. Hablar bonito. Ah, no jodan. Aquí hay que actuar en lugar de hablar. Y es lo mismo que les digo yo a los que están actualmente, vea. No se queden después cuando ya no estén. Es que yo hubiera hecho esto. Es que yo propongo... Hoy es cuando, ya mañana para qué puta. Pero bien, entre eso y muchas otras cosas más, pajaritos, a darle vuelo a la hilacha se ha dicho. Y andamos así, con esta voz de cipote así, quinceañero, entre 15 y 17 años. Con el son popero me decían ayer. Bienvenidos a darle vuelo a la hilacha, mis nenes. Bien, como ustedes ya sabrán. Vea, todo lo que está sucediendo allá en la colonia 10 de octubre de San Marcos. Entonces, yo estaba viendo... Estaba viendo a... A esta noticia que les voy a poner, o este video que tomaron ayer. O dicen, primero dos capturados. Va la señora, que van a ver ustedes a continuación. Y un chamaco. Pero, esta señora es cabeza tapada. O sea, mucha gente se sorprende. Pero a veces puede ser hasta un disfraz que utilizan. Pero bueno, oigamos a ver qué nos dicen. Fíjense que cuando yo la vi en un inicio, yo pensé que la señora estaba... Ustedes saben, las madres a veces, pues son las últimas que se dan cuenta de lo de verga que hacen los hijos. Yo pensé que ella encomendando, llorando por el hijo que se llevaban. Se lo juro. Pensé, dije yo, el cipote debe estar allá dentro de la patrulla. Y la señora, pues, dije yo, vea. Le está echando la bendición al cipote. Aunque no se la merezca. Pero bueno, qué puta. Ella era la bendecida, men. Ahí le estaba costando bastante a la señora subirse. Primero porque se mira que es gordita. Ella, pues, y qué barbaridad, men. No sale el por qué. Hasta el momento que yo he hecho este video, no he visto, ¿cómo se le puede decir por qué? De qué la acusan a la señora. Pero, pues, como decían en los comentarios, no es de gusto que la llevan a la pobre maitra. Bueno, pobre dice uno, no se vea. Bueno, cuando vemos a estos chamacos, pues, eso uno, pues, ya ni se extraña. Pero ver a una señora de estas, cabeza tapada, tipo, vea, cristianas, eso ya uno dice, vea, cosa seria. Y miren, bueno, pero es que hemos visto pastores o hombres que dicen ser pastores de iglesias que en el, ¿cómo te digo? En el lenguaje coloquial de los marosos, ellos dicen se taparon. ¿Qué significa taparse en ese lenguaje? ¿Qué significa que vos te salís para hacerte cristiano o porque tuviste, tu mujer tuvo hijos? Algo así había escuchado yo que a ellos le llaman taparse. Pero las consecuencias de eso, esas no te las tapas, viejo. Esas no te las tapas. Así que es por eso que ahí mirábamos también a la doñita, vea, que, ¿cómo se llama? Puta, que se llevaban ahí, pues, los señores de la policía. ¿Por qué se la llevaban? Pues, no sabemos, pero vamos a ver. O sea, esa noticia va a salir. Miren, antes de que otra cosa suceda, decirles a ustedes que ya saben, ya saben que los amigos de Leslie Rentacar están dispuestos para servirte las 24 horas. Si vos necesitas un nave que te lo lleguen, por ejemplo, hay vuelos que vienen a medianoche, a las 11, 11 y media de la noche, búscalos. Si necesitas rentar un nave, búscalos. Cualquier tipo de nave, pick-up, sedán, microbuses, ahí están, dos números de teléfono que te ponen a la disposición los amigos de Leslie Rentacar. No hay límites de millas. Y, por supuesto, el vehículo que se adecua más a tus necesidades, ellos te lo tienen. Bien, bien, ¿qué estás haciendo? Mira, ¿cómo voy a preferir yo estar en otro lado si aquí en mi bello San Miguel sucede de todo? Sucede cualquier babosada. Miren estas dos almas dándose las meras trompas. A ver, ¿por qué estaban dando verga? Ay, 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 ya me silenciaron el primer video por esa música, pero mírenos ahí al final, mirenos ahí al final, joder, mira que el viento lo botaba, agarran a uno, veniste, hombre, déjalo vos, déjalo, hombre, cerote. Hombre, qué tipo de la caga, hombre, mierda, mira, pues va, ahí está la maestra de testigos. Y venía el otro, qué, pues, puta, ah, qué pedo, pues, cerote, ah, vení, pues, mierda, démonos en la tropa. Ah, ¿cómo decir? Puta, le dice, ¿cómo decir? Perate, hombre, le dice el otro. Miren, y ya se sentó el otro en vez de canzón, no jodás. Son cosas que ves en nuestro bello San Miguel, me mandaban este video, le dijeron dónde había sido vos, pero no me acuerdo. Pero la cosa que fue aquí en San Miguel, ay, hombre, cuando uno anda verga es chaubo, neta. Seguimos bien jodidos todavía, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, chulada de estas almas, vea vos. Pero bueno, ahí son las cosas que nosotros vemos, vea vos, en, cómo se llama, en, háme ver dónde está, por aquí tenía otro video, aquí está este maestro. Yo creo, yo creo que. Lo que les decía, señores, miren, a veces, cuando vos has sido parte de gobiernos anteriores, debes actuar en ese momento, en ese preciso instante que está, o sea, que vos estás, o sos parte, o formás parte del gobierno. Eso de quedarse a dar consejos de que yo hubiera hecho esto, que esto, no, 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 tampoco, no. No hay que ser tan pasmado uno, hombre, no hay que ser tan pasmado uno, no hay que quedarse a dar consejos. Claro ejemplo es este señor. Yo no sé ni cuántas veces lo he dicho, este maestro es economista, y se oye que él habla, bueno, de hecho, ni salvadoreño es, por la voz, vea cómo se oye el hablado de él, pero, creo que es cubano, pero, tienen buena paja, tienen buena paja, pero, práctica, nada, pero escuchemos lo que dice, y lo vamos a comentar. Yo creo que si este gobierno, esto, en la situación es muy delicada, aquí hay mucho odio de los bukelistas hacia el pueblo, hacia la... Miren, odio, odio, bueno, posiblemente, más que todo, de aquellas personas que sufrieron pérdidas de sus seres queridos, posiblemente, en contra de ustedes, el gobierno terengo, ¿por qué? Porque, y areneros también, porque, miren, se ve fácil, ¿Cómo pasamos de 20, 30 culanos diarios al otro mundo? A ninguno, ya llevamos 738 días desde que comenzó Bukele, 738 días sin nada, y los otros días han sido, más que todo, ¿Cómo se le llama a estos domésticos? Por parejas ahí, por enojo, y cosas así. Pero, cuestiones de las maras, en las que ustedes tuvieron la oportunidad, yo no les tengo odio, yo les digo mierda, pero eso no significa que yo les tenga odio, posiblemente sea resentimiento, tal vez, porque ustedes no hicieron nada por combatir la delincuencia que antes teníamos, de las maras. La gente que no está con el gobierno, hay un odio, se ha sembrado un odio de gente fanática de Bukele, ok, él se ha encargado de eso, pero también aquí hay mucha gente que está molesta. Si salen preñados, también es culpa de Bukele, porque lo que dice el macizo hay de que Bukele tiene la culpa que la gente, hey señor, la gente no camina sobre ruedas, hombre, la gente no es pendeja. Oh, eso eran aquellos tiempos que no existían redes sociales, en los tiempos que ustedes estuvieron como gobierno, posiblemente, la gente ya se avivó, ustedes son los que se quedan sumergidos en el pasado. Y si a esa molestia se le suma que la policía llegue ahí a dar garrotazos, el gobierno va a ser responsable de que aquí no quede un vidrio parado. Aquí está hablando sobre las marchas que la policía dice llegue a dar garrotazos. Hasta el momento, hasta el momento, garrotazos, gas lacrimógeno, perquiados es lo que menos, con chorros de agua, con balas de goma, es lo que menos ha habido en este gobierno. Lo que menos ha habido. Bukele, yo digo que se caga de la risa viendo esas marchas pedorras. Bueno, que ahora ustedes como partido ya ni arman marcha, ya ni convocan porque no les llega gente. Tienen que subirse, por ejemplo, la que están citando del 23 de noviembre. Está bueno, no hay problema. Pero no la hacen ustedes como partido. Tienen que buscar quién la haga con la mentira de un grupo de profesores, que ahí es donde andan encabezados, por la señora Idalia, la licenciada que fue despedida como directora. Ustedes se montan en esas marchas porque ya ni poder de convocatoria tienen. Pero de eso a que digan que Bukele va a mandar a garrotear gente, a darle verga tampoco. Eso es muy delicado. Tienen que pensarlo bien. Si va a tirarle la policía o los militares a una marcha. No le queda de otra. Esto va a ir cogiendo fuerza. Este maestro, yo no sé a ver de qué país habla vos. No sé de qué país habla, porque que yo me acuerde, desde que entró Bukele, marchas han habido, manifestaciones han habido que ahí andan manchando mierda y media, reventando puestas y poniéndose a vergui locos. No he visto yo que mande a la policía a verguiar gente. ¿Y ustedes? ¿Lo han visto? Yo creo que va a ir cogiendo fuerza, porque además, creo, que no están dispuestos a negociar el presupuesto. No están dispuestos. No, no lo van a negociar. De manera que esto es lo que va y es lo que va. Bueno, vamos a ver, porque lo que dicen los, ¿cómo se llaman? Los maestros es distinto y ya vamos a poner algo de eso. Pero, además de eso, pajarito, decirles, vea que el Iqtarío está a sus órdenes, a lo que usted quiera, todo tipo de poderes, cualquier proceso, notarial, North Carolina, Sur Carolina, Georgia, Tennessee, Virginia, Washington State, el Iqtarío si usted necesita, si usted quiere ir a solicitar la visa, él también le ayuda a llenar la solicitud, le da comidita y hasta el transporte. Ajá, ¿les parece? Póngase de acuerdo con él. Si necesita vender algún terreno, algún carro, necesita comprar alguna casa, para eso se necesitan poderes, pero no los poderes que tiene Iron Man, mi emperador, no, poderes notariales, ahí está el número de teléfono, del Iqtarío, quien le decía, de, lo que se ha venido dando, o lo que se dice sobre las marchas, vamos a oír, opiniones, vamos a oír, noticias, pero también, vamos a oír de los dos lados, lo que dicen unos, que los de, los de Andes, 21 de junio, bases magisteriales, creo que se llama el otro, entre otras, se vendieron al gobierno, ellos también, tienen el derecho de contestar, así que vamos a escuchar, a ver qué dicen estos señores, el sentido del sindicalismo, es lo que se ha perdido por parte de los dirigentes de las organizaciones de maestros, aseguró el analista Walter Raudales, refiriéndose a la decisión de los gremios de maestros, de no marchar el pasado 19 de octubre, tienen que crecer un poco en conciencia revolucionaria, se supone que un sindicalista, está más allá, digamos, de una lucha individual, porque es en contra, o sea, si el sindicalismo es solidarismo, el sindicalismo es solidaridad, tú no puedes, solo decir, no, esta lucha es mía, esta marcha es mía, menciona que la manifestación, demuestra el descontento, no solo por el sector médico, sino que, por una gran parte de la población, cuando surge la convocatoria para la nueva marcha, el 23 de noviembre, eso demuestra dos cosas, una, que el miedo está desapareciendo, que es falso, que vas a detener la movilización social con despido, porque aunque el maestro, que para cuidar su trabajo no vaya, pero si va a ir todo su entorno familiar, sus hermanos, sus hijos, sus hermanas, a la marcha, y eso indica que estamos entrando como país en un nuevo momento. Raudales dice que la marcha planificada para el próximo mes, no será solo por maestros y médicos, ya que asegura, que dicha actividad de calle, será acompañada, por todos los sectores de la sociedad, Luis Mendoza, Telenoticias. Vaya, voy a tomar, esto que dice Walter Raudales, en dos aspectos, el primero, cuando él habla del sindicalismo, mi punto de vista, los señores, Israel Montano, Pasetino, y no sé quién es más, pero son, pues digamos, los que dirigen este sindicato ante el 21 de junio, el otro creo que en bases magisteriales, y no sé qué otros más se sumaron, tengo entendido que hay un par de sindicatos más, pues claro, que ellos velan por todos los maestros integrados a ese sindicato, y si a ellos les dijeron, va, vergón, pues sentémonos, dejemos algo plasmado, y ellos se van a ir a, ellos solo porque, solo porque no, es que yo soy sindicalista, y me vale verga, si aunque me estén dando, echando la mano, no, yo voy a ir a ser de verga, no, yo siento que ellos pensaron, ya, yo siento que ellos pensaron y dijeron, bueno, vamos a ir a platicar, vamos a ir a ver qué ondas, ya van a escuchar ustedes, en lo que quedaron, ahora bien, con respecto a lo de la marcha del 23 de noviembre, no le traten de meter miedo a la gente, si es que la gente no tiene miedo, yo no sé cuál es el miedo, al que estos, estas personas, como el señor Walter Raudales se refieren, no sé a qué miedo se refieren, que la gente tiene derecho a ir, y ahí no andan pues, y andan con miedo, es más, ni la policía les mandan, ahí los veo que ahí andan tranquilos, pero sigamos oyendo, porque, también, aquí tenemos lo que, el señor, ya, este señor, ¿cómo se llama? El de Andes 21 de junio, contesta, porque también ellos tienen derecho a contestar, oigamos lo que le dice ahí. Se nos solicita que, sí, vamos a negociar, todo, y que van a haber, y que haya acuerdos importantes, a cambio de que, la marcha, no la, que la desconvocáramos, y vamos a negociar con el ministro de educación, y la comisionada presidencial, el interés fundamental, era salvar el escalafón, y está salvado. A eso me refiero, el hecho de ser sindicalista, lógico, es abogar, por los derechos de tus representados, por decirlo así, pero si ellos ya habían, como el señor dice, ahí lo, lo fundamental, era salvar el escalafón, vengan del gobierno, y les digan, vaya, vengan para acá, sentémonos, vergón, hagamos algo, sigan escuchando. Muchos han exigido, y por qué no lo dicen ellos, por qué, nosotros ya lo dijimos, pero, por qué, el problema es que, hay que hacer una revisión, corrección, al borrador, en su momento, la autoridad lo tendrá que decir. Entonces, no hay una seguridad, de que el escalafón, esté garantizado para el 2025. ¿Cómo no? Es que ese fue el debate principal, porque la marcha, la movilización que se tenía, era por eso. O sea, ese no hay nada que negociar, el escalafón se lo van a dar el próximo año. Es que la respuesta está en que el acuerdo, el anuncio lo va a hacer la autoridad pertinente, pero la negociación, todo deja entrever que sí, que es la garantía. deja entrever, todavía no hay nada seguro. No, es que es así, Moisés. No, no, yo le puedo entender. Si no, nosotros no hubiéramos aceptado, desmontar o desconvocar la marcha del día 18. No, y yo no tengo por qué dudar de usted, pero el comunicado que ustedes han emitido dice, se declaró en firme el acuerdo de la continuidad del escalafón al sector docente para el año 2025. Es correcto, así es. O sea, está garantizado. Está garantizado. No hay que negociar nada más, va. Eso va, porque ese fue el acuerdo que tomamos. ¿Verdad? Ahora, los otros temas son los grandes temas. Los otros son los que hay que trabajar. Así es. Nosotros hemos confiado como unidad magisterial. Ahora, hay riesgos, ya lo dijo el compañero, si hay riesgos, pero si a nosotros se nos incumple, estaría generalizándose el descontento de los maestros, porque aquí 43.550 profesores van a salir favorecidos con la aplicación del escalafón. No hemos abandonado nosotros a nadie. ¿Y al sector salud lo traicionaron? Fuimos solidarios hasta donde pudimos con el sector salud, pero ellos no fueron leales con nosotros. Ok. Esa es la verdad. Cuando no hay lealtad, entonces no puede haber solidaridad. Tengo entendido que la próxima reunión de ustedes con el gobierno es el 30. Miércoles 30. Este miércoles, 30 de octubre. Se presume, o no se presume, es, sería, mañana, mañana 30 sería la próxima reunión. Entonces, si esos 43.500 maestros aglutinados en estos sindicatos, si ellos salen favorecidos, ¿para qué putas vas a andar haciendo marchas? Haz lo que quieras ir a quemarte el culo, los pequeños del culo. Por vacil, por joder, no sé, pues por cualquier cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, en esa reunión de mañana, me imagino que ya va a quedar plasmado. Y el señor bien claramente lo dice, o sea, es que hay que agotar todas las instancias, hombre. Lo que pasa, miren, los rabiosos, es lo que yo creo, o sea, es mi punto de vista. Los rabiosos, ellos siempre andan queriendo desestabilizar, lo medianamente bien que se estén haciendo las cosas, pero ellos quieren hacerlo ver todo mal. Para terminar, les voy a poner un ejemplo. Espérame. Si no pagamos, no entraba. Espérame, les voy a poner un ejemplo, creo que por aquí lo tengo. Aquí vamos a ver si lo tengo más arriba. Qué babosada, no lo tengo. Pero aquí está, aquí está. Miren, les voy a poner esto. ¿Se acuerdan ustedes que los rabiosos siempre dicen que el gobierno o la policía que tiene los buses donde vienen las personas que van para una marcha? ¿Por qué lo hace la policía? Yo lo veo normal. Es para revisar que no traigan cualquier ilícito. Por ejemplo, morteros de esos, de los que les hallaron aquellos maitros, piedras o cualquier otra cosa. Pero eso es normal en cualquier aspecto. Miren esto. Miren esto. ¿Eso dónde creen ustedes que es? ¿Dónde creen ustedes que es? La policía registrando todo, papá. Mujeres y hombres. Todo. Jóvenes. Adultos de todo. Vaya. Ahí vieron ustedes. ¿Dónde fue eso? Es un concierto que se dio el fin de semana. Pero ¿por qué revisan a la gente? Dirán, oh puta, vale verga, no me van a dejar disfrutar el concierto a gusto. Joda. La gente ya sabe. Es que es para que no lleves ningún ilícito. Pero los rabiosos te lo hacen ver como que el gobierno frena las marchas y no quiere que la gente se manifieste. y ahí están los ejemplos sencillos. Sencillitos. Ahí depende de usted que haga su análisis. Yo se lo dejo también para que usted haga su análisis. Así como también recuerde que cuando necesite poderes judiciales, cuando necesite ayuda para llenar, para el llenado de la solicitud de la visa hasta transporte y bajón le da el link Darío. Llámele, póngase de acuerdo con él y pregúntele información. Vamos, pajaritos. Besitos tronadores allá donde a ustedes les gusta en el Chiquistriquiz. Chiquitriquiz. Gracias.